¡Uh! ¡Uh! ¿Estás listo, Francisco? ¡Estoy listo! ¡Pero para qué estoy listo! ¡Vas a deleitar tu paladar como nunca! ¡Bienvenido a la tierra prometida! ¡Bienvenido a Garlandia! ¿Cómo que la tierra prometida? ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¡A mí... ¡Fuimos timbados! A mí me dijiste que me ibas a traer a un lugar buenísimo, pero no que iba a estar... ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Aquí todo está buenísimo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Has traído la... ¡Eso, eso! ¡La panceta! ¡El tocino! ¿Sí? A ver, me lo diste tú, pero yo no sé para qué es esto. ¡Esta tierra es mágica! ¡Hace que crezca! ¡Mira! ¡Cómetelo, cómetelo! ¡Ja, ja! ¿Cómo? ¡Esto sí no! ¡Venga, vaya, vaya, vaya! ¡Venga, vaya, vaya! ¡Bro! ¡Está contaminado! ¡¿Qué le hiciste?! ¡¿Qué le hiciste?! ¡No, que no está contaminado! ¡Ves! ¡No se acaba! ¡Es infinito! ¡Yo, por ejemplo, mira! ¡Me he guardado un perrito! ¡Es verdad! ¡Ves mi perrito! ¡Wow! ¡Tu hot dog! ¡Es infinito! ¡Mira, mira, mira! ¡Me lo cojo! ¡Y mira, mira! ¡Y crece! ¡Wow! ¡Toma todo mi dinero! ¡Oh! ¡Y crece! ¡Lo muchísimo! ¿Te has cuenta que esto puede sobre el problema del hambre en todo el mundo? ¡No! ¡Porque esto solo funciona aquí, en Gordilandia! ¿Quién es mi hot dog? ¡Ah, en Gordilandia! ¿Puedo obtener tu hot dog? Yo no quiero tener... ¡Puedes tenerlo! ¡Totacino! ¡Dame tu hot dog, bro! ¿Sabes? Lo mejor de Gordilandia es que... ¿Cambiamos? ¡No, no, no! ¡Es pijoto! ¡No, no, no! ¡Préciamelo, Péciamelo, 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 Péciamelo! ¡Es que te pagan por comer! ¡Aquí ser gordo es un oficio! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Y vos! ¡Es verdad! ¡Y todos estos son grandes empresarios de Gordilandia! ¡Han hecho horas extra! ¡Tenemos que alcanzarlos! ¡Come, come, come, come tocino! ¡Pero el tocino no me llena nada! Estas, estas... Es que, es que, es que, es que el tocino es la comida más cutia, por eso te he dejado. Pero cuando tengas muchas calorías acumuladas, puedes vender tu grasa para hacer jabones. ¡Creció mi tocino! ¡Oh! ¿Y cómo vendo mi grasa? Ya, estoy más gordo, ya estoy más gordo. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Vendo mi grasa! ¡Ay! ¡Nos hacemos palos! ¡Ah, come tocino! ¡Pero yo no se lo quiero comer tocino! ¡Dame tu hot dog! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué he pensado, Woody? ¡Cómprate una! ¡Dame el hot dog! ¿No te has dado dinero con... ¡Dame el hot dog! ¡Ah, vale, vale! ¡Aquí puedo comprar esta de comida! ¡Cómprate un buen hot dog! ¡Y también una salsa! ¡Eso hará una salsa picante, por ejemplo! ¡Un hot dog! ¡Uh! ¡Braya! ¡Tengo también un hot dog! ¡A ver, a ver! ¿Cómo me lo pongo, cómo lo pongo? ¡Así me lo pongo! ¡Pero ponle salsa! ¡Tienes que sazonarlo! ¡Ah, le puedo poner salsa! ¡A ver! ¡Claro, claro! ¿Cómo se le pone salsa a esto? ¡Ah, dice que estoy yendo! ¡Ah! ¡Es que, es que, claro! ¡Eres un noob! ¡Tienes que tener un estómago pro como el mío! ¡Un estómago que te aguante! ¡Enseñame, enséñame, sensei! ¡Enseñame, enséñame! ¡Cómo hacer el camino del gordo! ¡Lo primero! ¡Ah! ¡Hacernos esto! ¡Pero, bro! ¡Esto nos va a llevar años, eh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ven, ven aquí, ven aquí! ¡Ves la pancita! ¡Ven aquí, acículo! ¡La pancita! ¡Necesitas una pancita gorda! ¿Qué es eso? ¡La fat! ¡Ah, la fat! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Ahora podrás acumular 25 kilos de comida! ¡Oh! ¡Bro, qué me estás haciendo, eh! ¡Me estás llevando por el camino del mal! ¡No, no, 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 no! ¡Verás, verás, verás! ¡Que cuando estés gordo todo lo verás de otra forma! ¡Y podrás ser feliz! ¡Y estar bueno! ¡Qué buen servicio! ¡Está buenísimo! Sí, pero lo mejor es que si le pones una buena salsa... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Una buena salsa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pedo, qué pedo! Yo quiero tu hot dog, no, 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 este hot dog es especial, el mío no sirve, dame el tuyo. ¡Ponle salsa, ponle salsa! ¿Cómo se pongo salsa? ¡A ver, porque si no está muy seco! ¡Ah, el Shunin! ¡Ostras! ¡Salsa esta! ¡A ver! ¡Esa es muy eléctrica! ¡Ten cuidado, Francisco! ¡Estoy bien eléctrico! ¡Vamos a esta salsa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Francisco! ¡Mike! ¡Te huele el ombligo a caca! ¡Ja, ja, ja, ja! Diablo, señorita. ¡Eh, te he superado, eh! En la luna he superado al maestro. ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te has quedado? No, no, ya te alcanzo. ¿Sabes por qué? Porque puedo comprar una receta supersecreta. ¡Ah! ¡Me ha... Este gordo me ha pegado! Creo que se ha enfadado, eh. ¿Eh? ¿Estás bien, Francisco? Ya estoy bien, estoy bien. Vamos a darle caña a los gordos. Vamos a demostrar quién es el más peso pesado de aquí. Me ha pegado, me ha pegado esto, gordo. Mira, no te preocupes. Ahora mismo crezco. Te doy en tu madre, gordo. ¡Ostras, ostras, ostras! Que caigas en terremotos. Caigas en terremotos. ¿Eh? De los mamados. ¡No te preocupes, Fran! ¡Fran! Mírame aquí abajo. Yo te protegeré. Pero así... Porque tú vas a ser... Mis reservas. Pero si estás bien... ¡Oh! ¡Su madre! ¡Una galleta! Una receta secreta. Son las galletas de la abuela. Mira, con esto voy a causar los terremotos más fuerte. ¡Oh, qué buenísimo! Vamos a meterlo en el otro lado. Yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo. ¿Quién te ha molestado? ¿Te ha molestado a este? ¡Esos dos! ¡Los dos! ¡Dale a su madre! ¡Eh! ¡A ti! ¡No, no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Que me matas! ¡Que me matas! ¡Que me matas! Es increíble. Este hombre sigue vivo. Fran, Fran, Fran. Tienes que tener cuidado. Tienes una gran responsabilidad en todas esas vetas de grasa. Todos mis kilos. Soy... ¡Claro, claro, claro! Un gran... Un gran... Te he traído aquí porque tengo un plan. Tengo un destino para ti. ¿Cuál? Tienes que estés buenardo. Pero si ya estoy buenardo, mírame, mírame. Sí, pero puedes estarlo más... Siendo más grande y redondo. Me van las curvas. Lléveras, 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 lléveras. Y cuando estés más... Más que buenardo... ¡Guau! Vas a ser mi orgullo. ¡Oh, lo sé! Voy a ser el gran... El gran... El gran alumno del sensei. ¡Eh! ¡Qué apetitosa! ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡No, no te lo comas! Es una persona. ¡Oh! ¡Es lo que existe! ¡Qué pedo! ¡Se escapó! ¡Ay! Bueno, me he pegado... Le... ¡Qué pedo! Le arrancaste una pata. ¡Eh! ¡Ay, sensei! ¡Sensei! ¡Este me provoca! ¡Ayúdame! ¡Sensei! ¡Me puedo! ¡Dale con la E! ¡Con la E! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Es muy fuerte! ¡Es muy fuerte, sensei! ¡Dale! ¡Es muy fuerte! ¡Es muy fuerte! ¡Es muy fuerte! ¡Ayúdame! ¡Está fuerte! ¡Confirmamos! ¡Uy! Creo que te he pisado yo. ¡No, loco! ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pedo con ese mamadísimo? ¡Ya has descubierto los peligros de Gordilalandia! ¡Nunca me advertiste de estos peligros! ¡Mira! ¡Es otro jefazo! ¡Tengo un plan! ¡Por eso te he traído hasta aquí! Necesito que los dos seamos uno. ¿Cómo hacemos eso? ¡Hay que comer gorditos! ¡Tienes que engordar! ¡Engorda para mí, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy engordando! ¡Engorda para mí! ¡Estoy engordado! ¿Viste eso? ¡Nah! ¡Soy tremendo! ¡Así! ¡Cuando te consuma tendré el doble de grasas y seré el más boss más poderoso de todos! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que me consumas? ¡No, nada, nada, nada! ¡Tú come, gordito bonito! ¡Come, come! ¡Has estado queriéndome alimentar como un cerdo palmatadero para... ¡No, ya verás! ¡Ya verás! ¡Come, Pancho! ¡Como un hamburguesota! ¡No te lo... ¡No te voy a dejar! ¡Come, Pancho! ¡Engorda para que estés suceda! ¿Pero qué es esto? ¿Una rebelión? ¡Nadie come más que yo! ¡Come! ¡El más grande! ¡No me vas a alcanzar! ¡No me vas a alcanzar! ¡Es más poderoso! ¡Come! ¡Come, Pancho! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¿Quién es el más grande de Gordilandlandia? ¡Toma! ¡Toma! ¿Pero qué haces? ¡Enclenque! ¡Enclenque! ¡No, enclenque! ¡Oye, oye, oye! ¡Toma! ¡Enclenque! ¡Yo te enseñé a este lugar! ¿Cómo te atreves a pegarme? ¡Enclenque! ¡A ver si te gusta andar comiendo! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Oye tú, gordo ceboso! ¡Mi plan! ¡Quieres que dejarte comer! ¡No! ¡No puedo comer este chorizo! Como que querías comer, ¿eh? Pues yo soy el que voy a disfrutar perrito caliente ¡No! ¡No! ¡El perrito! ¡No! Está muy... Está muy anciano, ¿no? Ahora que somos los más gorditos de la ciudad Hay que ser los reyes de la montaña, Francisco Ahí dice que Leonardo 2102 es el rey Vamos a destronar a ese rey No, 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 pero vamos a quitarle la corona Y mientras tengamos la corona estaremos cobrando Por solo existir Como buenos gordos ¡Oh, bro! Yo quiero, yo quiero esa filosofía Enséñame a ser el gordo supremo No, no, tú no quieres ser mi soldado Vas a ser mi guardia Cualquiera que intenta subir aquí Debes detenerlo Aquí tenemos a uno Al primer, al primer chismoso ¡Ole, chismoso! ¡Chismoso! ¡Chismoso! ¡Que no entres aquí el chismoso! ¡No quiero ningún chismoso! ¡Dale, dale! ¡Chismoso! ¡Fuera, chismoso! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Aléjate, aléjate! Este es nuestro territorio ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ah, fuera, fuera! ¡Sal de mi círculo! ¡Sal de mi círculo, Francesco! ¡Es nuestro círculo! ¡No, no! ¡Sal de ahí, te lo lleno! ¡Ahí soy el rey! ¡No, ya estoy cobrando! ¡Soy rico y poderoso! ¿No me compartes tu círculo? Yo quiero tu círculo Enséñame, dame tu círculo No, 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 no Ahí está, cobrando Cobrando Cuíramelo, ¿eh? No te preocupes Yo aquí soy el rey ahora ¡El rey supremo! ¿Cómo que tú eres el rey? Engorda, Pancho, engorda Soy el rey, ningún perro puerco Ahora mismo voy a recuperar mi corona No, no No te acostumbre No vas a poder recuperarla, ¿eh? Pero está golpeando a una FK ¿Dónde está tu honor? ¡No hay igual! ¡Estás echando mi trono! ¿Dónde está tu honor, basura? Ahí está mi honor ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! Y ahora vamos a por un no FK ¿Qué te crees? ¡Baja aquí, gordos hermosos! ¡No puedes ni subir, eh! ¡Ostras, lo que estoy cubrando! ¡Estoy cubrando muchísimo dinero! ¡Me estoy haciendo rico! ¡Ese dinero es mío! ¡Me estoy haciendo rico! ¡Se está dom... ¡Eh, eh, eh! ¡Aléjate, aléjate, aléjate, chismoso! ¡Aléjate, tú! ¡Te voy a comer el chorizo! ¡Te voy a pisar la banana! ¡Toma! ¡Estoy pisando el churrumusco! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡No me pises el pie, que duele! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no! ¡Te estoy pisando el chinchulín! ¡Fuera! ¡Ah, te creíste que me iba, eh! ¡Toma! ¡Pero que yo soy el rey! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡No, no! ¡Te voy a dar el pisotón del chinchulín! ¡Toma! ¡Me voy a comer la butifarra! ¡No! ¡Te lo mereces por andar comiendo salchichones! ¡Suscríbete al canal!